hola a todos hoy vamos a ver un vídeo increíble siempre nos pasamos buscando cosas increíbles para ustedes vamos a ver este vídeo y ustedes me van a decir si el que está tras el volante es o no es un buen chofer vamos a ver mira eso un precipicio muy poco espacio para hacer un viraje muy muy poco espacio el vehículo pequeño pero el espacio es mucho más pequeño ahí estamos viendo como este chofer se la ingenia para atrás un poquito para atrás un poquito para adelante incomodísimo eso es algo increíble señoras y señores ahí para atrás un poquito para atrás un poquito para atrás un poquito otra vez para adelante un poquito bien 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 incómodo para este señor hacer esta maniobra este chofer de esta maniobra señoras y señores esto no es en puerto rico obviamente ese tipo de vehículo no por lo menos no lo he visto aquí ahí está logrando su cometido señoras y señores incómodo super incómodo para hacer este viraje está logrando señores está logrando lo logró lo logró señoras y señores increíble pero cierto bueno eso Gracias.